El objetivo de este vídeo es hablar de el fenómeno de difracción y de los patrones de interferencia que se generan y de cómo influye en las radiocomunicaciones. Según la teoría de Huygens Fresnel cada punto alcanzado por una onda electromagnética se convierte en un emisor esférico y un frente de onda plana se puede estudiar como la interferencia producida por todos estos emisores. Fijaos aquí que toda la interferencia de los emisores esféricos al final pues configura un frente de onda plana. Pero además existe dentro de la teoría de la óptica que se aplica a toda la radiopropagación radioeléctrica existe la difracción. La difracción es que cuando una onda alcanza un punto este punto se convierte en un reemisor de esa onda. Fijaos que si esto es una abertura dentro de una pantalla que tiene es del tamaño más o menos de la longitud de onda entonces esta abertura se convierte en un reemisor puntual de esta onda. Obviamente con muchísima atenuación pero parte de la onda se propaga a partir de este punto y esto permite la recepción de la señal sin que haya visión directa. Si la abertura es más grande entonces se comporta como una serie de reemisores que tienen un patrón de interferencia. Fijaos que aquí sería con dos dos aberturas pero si es una abertura más grande se comporta como si como si fuera varios emisores puntuales y estos emisores puntuales generan un patrón de interferencia. Habrá zonas donde haya mucha no mucha pero bastante más energía y zonas donde la interferencia sea destructiva y prácticamente no haya energía de esta onda electromagnética. Con lo cual tenemos un fenómeno que explica que podamos tener recepción en zonas donde no hay visión directa y que además esta recepción de estar en este punto a estar un poquito más para allá cambie completamente. Pasemos de tener señal a no tener ninguna señal. ¿Por qué? Porque hay unos patrones de interferencia constructiva y destructiva que refuerzan la señal en algunos sitios y la atenúan en otros.